del gobierno regional. Por Ecotelevisión a las diez de la mañana. Síguenos en Facebook y Twitter. ¿Quieres tener más canales? Afíliate a Cablevisión y obtén más de ochenta y cinco canales. Puedes afiliarte en tres sencillos pasos. Uno, llama al cero cincuenta y seis. Hola, muy buenos días. Edición de ocho a diez, martes diecinueve de septiembre. Permíteme unos segundos de explicar mi intromisión en este importante medio de comunicación. El compañero Pedro Figueroa, el Razón de Fuerza Mayor, impide participar con ustedes. Estaré al esfuerzo por reemplazar tanta capacidad dentológica y profesionalidad de Pedro Figueroa en algunos días. Por lo tanto, quisiera informarles de que la máquina, el equipo de informativo de Ecotelevisión no se va a detener. Mil y un gracias a Gustavo Zulca y a todo el personal técnico, profesional de este medio de comunicación por permitirme participar con ustedes algunos días. El día de hoy ha amanecido, además de lluvioso, con una novedad bastante chocante. Están normalmente circulando, volviendo a circular por la avenida Matías Manzanilla, son de las empresas Flores, que hace algunos meses habían visto bloqueado la circulación por esta tan importante vía de comunicación, visto una disposición municipal, de que lo hicieran por otro lado. El hecho es de que la jueza Nalbarte, Taneña, Carmen Nalbarte, ha resuelto hace algunos días de que pueden circular, que atentan contra los derechos de la empresa esta disposición municipal y han vuelto a circular a partir del día de hoy los buses de la empresa Soyuz. Acá tenemos algunas imágenes para que puedan ustedes informarse al respecto. en la empresa Perubus está nuevamente invadiendo la avenida José Matías Manzanilla. Como ven, ha ocasionado nuevamente un gran tráfico vehicular aquí en la avenida José Matías Manzanilla, a la salida de una salida de estos sonidos, en la cual usted puede autor. Señor, ¿hay un mandato judicial que no salgan los sonidos? No. ¿Ah? Hay un mandato judicial. Baja la cámara. No, no, estoy... Somos prensa, somos prensa, somos prensa. Baja la cámara, no prensa, no. Somos prensa. No, ya, pero baja la cámara. No, no, ya. Hay un mandato judicial. ¿Qué? Pero en la municipalidad que no pueden salir los sonidos. Usted es tránsito. Usted es tránsito. Usted es tránsito. Ya, pero baja la cámara. Usted es tránsito, señor. Bueno, cuidado que después tenemos un amplio escóptico, usted, ¿eh? Por interrumpir. Ahí está. Baja, ¿qué? ¿Usted puede ver? Este policía de tránsito me hace cumplir. La orden hace el sacaje. Ad state. Estoy en la vía pública, señor, ustedes no pueden pedir, estoy en la vía pública, 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 ¿qué me va a hacer? Bueno, acá estamos con ese policía que es de tránsito, en vez de cumplir con su función, estaba tratando de quitar a la prensa. Sí, te vamos a denunciar, Rafael. Ahí están los idiotes en un camino con el ciudadano y cuidado. No, no saben, bueno, acá están los pilotes que la Municipalidad Provincial había colocado precisamente a través de una ordenanza municipal que ya han sido retirados, porque el Poder Judicial de Tacna ha determinado que la empresa Suyo pueda retirar esos pilotes. Gracias. 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 normativa judicial, sencillamente está empezando a circular y volviendo ICA a su estado anterior, al caos, o contribuyendo al más caos en ICA. ¿Tenemos una llamada telefónica? Bien. Es realmente lamentable, pero algunas decisiones del Poder Judicial tienen que acatarse y en este caso, aunque no guste a nadie, esta es una resolución de un juez que cabe, por motivaciones que tenga, amparado la petición de las empresas Flores, que por supuesto, al lado de Perubus, ha vuelto a circular por las calles de ICA. ¿Alguien dijo alguna vez que conducir, que manejar en el Perú, incluye ICA por supuesto, lo habilita para conducir y manejar en cualquier otra parte del mundo? En realidad no es tan cierta esto, porque hay ciudades también caóticas, como por ejemplo, algunas ciudades caóticas, como por ejemplo en la India o en China, pero lo incierto es de que lo que quiere decir con esta resolución, con este hecho de poder conducir en el Perú significa que se conduce en medio de un caos, tanto en Lima y por supuesto en ICA. Y esta medida creemos que debe contribuir va a lo mismo, a fortalecer esa misma idea, ¿no? Bien, ahora sí, tenemos un día en la telefónica. Buenos días. Buenos días, señor periodista. En las imágenes que no es la lamentable de la policía de tránsito. Ningún policía de tránsito debe prohibir que se grave en la vía pública, porque la vía pública es para lavar, para caminar, es prácticamente una vía pública. Sin embargo, ellos a veces se toman asociaciones que no les corresponden, ¿no? Como en este caso, prohibir que se grave o se firme en la vía pública. Y este es un ejemplo, digamos, de la poca preparación de los policías que no conocen sus derechos para, digamos, actuar. Y muchas veces, por desconocimiento de sus derechos, por una mala preparación que tienen, abusan. Abusan del público, abusan de los conductores, y hacen lo que se les viene en gana. Entonces, yo creo que en ese sentido la prensa también debe tomar un papel importante, para, digamos, hacer estas denuncias a estos policías que no tienen la debida preparación. Eso era mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias por esta intervención telefónica. Entendemos que el policía estaba cumpliendo con su función, con su labor. Lo que pasa es que, en algunos casos, no es este, seguramente, pensando positivamente, de que los policías confunden su labor institucional con la labor empresarial. Es decir, abogan, apuestan a favor de una empresa que, por allí, tendrá sus motivaciones para que, en lugar de impedir el trabajo de los periodistas, debería impedir el caos allí en la avenida Tía Manzanilla. Pero, ¿podrá haber algún contingente de policías, es decir, más de uno, que puedan ordenar lo que va a propiciarse o lo que se ha hecho siempre cuando circulan los buses por la avenida Matías Manzanilla? No, no lo creemos. No era cuestión de uno o dos policías, sino es cuestión, efectivamente, de que la municipalidad sea consecuente con eso que quieren toda la población. Tranquilidad, un ordenamiento que no hay en el transporte. Definitivamente, no hay un ordenamiento en el transporte, no hay señalizaciones, y no lo decimos solamente parte de los transportistas, un quebrantamiento de la reglamentación, sino también de los cruzos de los propios cartones, ¿no? Bien. Es Ica, ¿no? Otra llamada telefónica. Buenos días, señor. Buenos días, señor presidente. Bueno, aquí se demuestra que la policía de transito con la que contamos en Insta, pues, y bueno, en su comando también, no solamente la policía subalterna, sino también su comando, pues, no se preocupa en prepararlos, en instruirlos. Todavía es policía de tránsito. Él no sabe lo que significa las dos líneas paralelas continuas de color amarillo, significa que no se puede transgredir el otro carril contrario. Eso lo dice la norma de tránsito. Y en pleno centro de Ica, en nuestras narices, el policía permite que se ejecute esa infracción. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos, no sé, este, alienta a cometer infracciones. O sea, usted está viendo que el bus está traspasando las líneas amarillas continuas. Y eso es una infracción de tránsito. Les recomiendo también, ya que hay jueces, pues, que por un plato de lentejas se venden, lamentablemente, no todos, algunos, que van a, que han de repente, por una cuestión de amparo, una medida cautelar, no lo sé, no soy abogado, pero de repente, bajo esa medida, han aprobado, pues, que nuevamente se desbloqueé esa salida, para que los buses, pues, traspasen, invalan el cabello contrario y generen todo un caos vehicular. Pero yo le recomendaría a los funcionarios de la municipalidad, que tengan un poquito de neuronas, pues. Si es que hay un juez que dice eso, póngale un sardiner central. Eso está dentro de sus atribuciones, porque la municipalidad provincial ejerce la administración de las vías en una ciudad. Entonces, póngale un sardiner y ya vamos a ver si va a poder girar esos buses y generar tanto caos. Póngale un sardiner, nada más, pues, funcionarios públicos de la municipalidad. Piensen un poquito, aunque sea un par de horas, piensen. Muchas gracias, señor periodista. Muchas gracias por esta intervención telefónica. Ha tocado otro tema también importante, complementario, seguramente, al buscar hacer cumplir esta resolución judicial, que en algunos segundos la vamos a mostrar, que los policías les falta información para regimentarse, reglamentarse o ceñirse a la norma de tránsito. Bueno, hay aquí otra discusión, ¿no? No creemos que exista un policía de tránsito que no conozca las reglas de tránsito, definitivamente, ¿no? Por no redundar. Lo que pasa es que, yo creo primero que son insuficientes la cantidad de policías que hay dedicados a esto, hemos conversado hace algunos días con algunos transportistas y refieren que deberían haber más policías de tránsito dedicados a lo mismo, incluso inspectores de transporte municipales. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, está mostrándose aquí que está quebrantando una reglamentación concreta, puntual, pero, bueno, el hecho es real. Ahora están circulando por la avenida Matías Manzanera. Aquí la resolución judicial que muestra de que el Poder Judicial ha amparado esta petición de la empresa Flores. Bien, ahí está la jueza, el nombre de la jueza, Carmen Albarte Estrada, del juzgado de la sede central de Tacna. Pueden ver que es completamente legal a partir de esta resolución que puedan circular por la avenida Matías Manzanera, ¿no? Una avenida con un limitado espacio para poder circular en ambos sentidos y mucho más para empresas que incluso en la propia esquina hacen de paradero informal. Ahí está la resolución judicial. Suspendida la norma municipal en la cual se impedía la circulación por esta importante vía de comunicación. Y hay otro tema también pendiente allí que es cuando se va a terminar de resolver la ubicación o todas las resoluciones para que se construya un terminal terrestre fuera de ICA, ¿no? Este es otro tema también que puede descongestionar o ayudar, aligerar la enorme carga que genera la circulación de vehículos por avenidas como la Matías Manzanilla u otras que en horas puntas, si no existen policías de tránsito en algunas calles, no repetimos, no en la cantidad ideal, definitivamente es una selva de cemento. Bien, una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, señora. Con todo, yo creo que hay razón a esto, y que esto es alguien que me ocurre, como realmente, pero también tenemos que vernos de que si la autoridad ha querido poner orden, o sea, a la misma resolución de la municipalidad, entonces yo creo que eso tiene rango de ley, y aquí si la jueza ha dictado un caso muy diferente, entonces nunca se va a poner orden porque las autoridades no lo están poniendo de acuerdo. Yo creo que eso de que ya se va por ahí, por el Matías Manzanilla, no sé, que tienen una gestión enorme, ellos también tomando la autoridad, el discurso, la jueza, que hay todo eso, ha tenido que haber dado, o sea, darle la razón a la municipalidad. Ahora, al caso de policía, señor, policía tiene su trabajo, como se dice, pero los periodistas también hacen su trabajo, entonces, por lo tanto, que policía de tránsito tiene que ver todo lo que es tránsito, no tiene por qué ponerle la mano, cuando le ha puesto la mano a la periodista, para que no puedan seguir trabajando, eso es una falta de respeto, porque los periodistas lo único que hacen es cumplir con su deber de periodismo y su trabajo, y yo debería dedicarse solamente a ver sobre la seguridad de los tránsitos, no tenía que ir vota a los metotaxistas, vota a los metotaxistas, pero sin embargo a las grandes empresas, porque ellos son una de las cosas que ni siquiera saben bien, yo creo que aquí tienen que agarrar y tienen que darle una charla de capacitación a esos jovencitos que han sabido en los tiempos, no tanto en el respecto a ti, gracias. Muchas gracias, sí, efectivamente concordamos con la oyente de que el periodista cumplía con su función de informar, completamente de acuerdo en eso. Bueno, otro de los temas de la trata, el desarrollo, la discusión del tema de transporte es, entendemos que se hace un esfuerzo de que se reúnan tanto la Policía Nacional contra la Municipalidad, con la Policía, con la Municipalidad Provincial de ICA, para resolver, para ver, dosificar, apoyar algunas medidas municipales, dosificar la cantidad de policías, porque aún así, aunque sea insuficiente la cantidad de policías, aunque sea deficiente la capacidad profesional de algunos, creemos que son importantes como disuasivos para que se cumpla la normatividad municipal, que entendemos debe hacerse el esfuerzo por que rija por ordenar todo lo que suceda en el caso del transporte, ¿no? Bueno, los regidores, otra, tenemos otra llamada telefónica, muy buenos días. Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de San Joaquín? ¿Cómo se llama? Lo que quería pedirte es felicitarte primeramente porque te veo en el programa y, en segundo lugar, pedirte que informes al pueblo de San Joaquín sobre toda la tramitación y poder pedir todo ese Pro Distrito de San Joaquín, en qué nivel va, a dónde va, si va a salir o no va a salir. Ustedes como periodistas saben que son los educadores de un pueblo. No todos los periodistas, pero uno de ellos eres tú, que siempre está dentro de la línea de la verdad, de la información. Y por eso te pido, como san cuartinense que soy, quería enterarme bien sobre el proyecto Pro Distrito de San Joaquín. Muy agradecido y tu santificación es caliente, palo. Te acordarás en los tiempos hermosos que teníamos cuando éramos un mágico. Ya sabes quién te habla. Muchas gracias, muchas gracias por esto, por vuestras palabras. Bueno, hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, por ser lo más objetivo, lo más preciso de lo que la información plantea. Bueno, el tema es a Joaquín, su oportunidad vía informe, vía entrevista lo vamos a desarrollar en su amplitud. Ahora estamos discutiendo, hablando respecto a lo que es esta resolución judicial de la jueza Carmen Albarte, de la sede central de Tacna, que como de una u otra manera afecta al transporte en general en Ica, a la calidad de vida, a la necesaria y obligatoria reglamentación del transporte, que por donde se mire siempre es caótico, y que, bueno, nos hace acordar en los años 80, cuando un juez amparó también una resolución del sindicato de choferes de Ica, en la cual le impedía el cobro de boletos a los pasajeros. El servicio de transporte público estaba obligados a pagar un ticket, un pago simbólico al municipio para que pudiera invertirse en la señalización, en una serie de, en la semaforización, una serie de condiciones para que se busque más eficiente el servicio de transporte público, básicamente. Desde ese tiempo, acá, esta es otra resolución histórica también, por supuesto, en la cual empresas, en este caso fueron un sindicato, se ven amparadas en lo que ellos denominan su derecho, sea grupal, sea empresarial, pero frente al derecho de todas las personas en Ica que requieren un servicio de transporte reglamentado. Llamada telefónica. Bien, pauta comercial y continuamos con el programa. Ecotelevisión, gente como tú. ¡Gracias! 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 Durante más de 50 años, nuestros socios han tenido varios motivos para ser parte de nuestra familia. Los diversos servicios de calidad y los mejores productos crediticios nos unen bajo un sólido desarrollo personal y empresarial. Por eso, para nuestros socios no hay una razón, sino muchas razones que hacen de nuestra institución una de las cooperativas más grandes y de mayor crecimiento del Perú. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Cooperando contigo. El Museo de Estrellas presenta a los personajes de tus películas favoritas como Wolverine, Logan, Iron Man, Tony Stark, Capitán América, Samuel Jackson, Profesor X, Charles Javier, Batman, Bruce Wayne, Rocky Balboa, Jean-Claude Van Damme, Dark Mall, Dominic Toretto, Vin Diesel, Michael Myers, E.T. y muchos más. Estamos en el centro comercial El Kindle, primer nivel, costado del Bambi. Te esperamos de lunes a domingo, de dos de la tarde a nueve de la noche. En el distrito de Salas se logró la más grande ejecución presupuestal de la región ICA y seguimos trabajando, promoviendo el desarrollo económico y el turismo en el sector Camino Real, ejecución de la obra, de creación de pistas y veredas, zona de Camino Real, en el centro poblado de Guadalupe, con inversión de más de 723 mil soles. Esto era un polvo, no más era, pero ahorita ha mejorado bastante el sector la verdad. Siga trabajando por otros sectores. Hay que regar para que el polvo no entra a su casa, que contribuye trabajando, porque a veces hay gente que no deja trabajar tampoco. Donde antes hubo tierra, polvo y desmontes, hoy cuenta con pistas y veredas que facilitan el acceso a la Panamericana Sur. Manuel García Echevarría, trabajando juntos por un municipio para todos. Un lugar para crecer juntos te espera, en la nueva carretera Panamericana Sur, cerca a la playa Carguas, y cerca a todo lo que tu familia necesita, a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad de ICA, urbanización Las Castellanas. Viviendas de 120 metros cuadrados, con sala comedor, baños, dormitorios, lavandería, cochera, y áreas verdes. Urbanización Las Castellanas. Ven y únete a la nueva familia de Las Castellanas. Un lugar que contará con centros comerciales, casa club, salón de eventos, áreas deportivas, pulvito, volei, piscinas, y sobre todo con seguridad permanente, y vigilancia las 24 horas. Urbanización Las Castellanas. Un lugar para crecer juntos. Informes y ventas en Calle Lima, 479. Ubícanos en el Facebook, como Urbanización Las Castellanas. Iniciamos una nueva temporada en Casú Sport, los dueños de la moda. Ahora, disfruta de la nueva tendencia. Primavera. Lo tenemos todo en moda masculina, con las mejores marcas. Polos, camisas, pantalones. También las ofertas más increíbles en accesorios. Gorras, billeteras de cuero, apargatas, correas, y mucho más. Te esperamos en el centro comercial Polvos Azules. Tienda 12, 14, 17, y 19. Casú Sport, los dueños de la moda. Pica se prepara para el acontecimiento más grande. Este sábado 23 de septiembre, llega la máxima expresión de la música andina contemporánea. Los más grandes de grandes. Antología. Sí, antología en concierto. Un espectáculo de nivel internacional. Junto a ellos, el grupo Senda y Percy Rojas. Será una noche inolvidable. Sonido e impresionantes luces. Antología en vivo. Este sábado 23 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, en Tupeña, El Álamo. No te lo pierdas. ¡Gracias! 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 una nueva experiencia en Amauta Radio 91.9 FM la radio cultural de ICA con los mejores programas culturales y musicales las 24 horas síguenos a través de nuestro fanpage Amauta Radio 91.9 en Facebook donde podrás apreciar nuestros programas en vivo o visita nuestra página web www.amautaradio.com Amauta Radio 91.9 FM la radio cultural de ICA Continuamos con el tema de la jueza que ha amparado el derecho de la empresa Flores la cual se ha acogido también Soyuz para poder circular por la avenida Matías Manzanilla ¿no? ¿Llamada telefónica? Llamada telefónica Muy buenos días Sí, buenos días Carlos, si me permite opinar sobre el tema aquí hay tres cosas en concreto sobre la resolución expedida creo por una jueza eterna ¿no? Mire aquí hay la unión de dos poderes importantes el poder político y el poder económico una vez más el poder judicial pues se pone de espalda de las cuestiones que le convienen a la ciudadanía y aquí hay un completo desconocimiento de lo que es el manejo municipal la ley orgánica de municipalidades dispone pues que los órganos municipales y provinciales son autónomos y aquí pues hay autonomía económica administrativa y política las decisiones la toma la municipalidad si bien es cierto esta gestión ha dejado mucho que desear pero una de las disposiciones que la cual la población estaba de acuerdo era esta disposición de que no circularan por esta vía en segundo lugar hay que tener en cuenta que esta resolución puede ser recurrida a la segunda instancia y ojalá pues que se pueda revertir y que quede como se había dispuesto también es importante establecer cuál es la posición del consejo municipal Carlos el consejo municipal ha estado en contra de toda la gestión que ha hecho el señor Carlos Ramos en esta situación yo quisiera escuchar pues la opinión de Yasmín Cairo del señor Juana Vargas que han que han puesto pues o se han puesto como vitrina el consejo municipal para candidatear en las próximas elecciones yo creo que en esta situación hay que dar la cara y dar una opinión respecto a esta introducción del poder judicial a una gestión municipal simplemente quería aportar en ese sentido Carlos muchas gracias por esta intervención telefónica efectivamente tenemos declaraciones del alcalde provincial sobre esta resolución de una jueza tacneña que como repetimos afecta esta normatividad que planteó el municipio y que hizo un esfuerzo por reglamentar el tránsito declaraciones del licenciado Carlos Ramón Baiza de la región de Tacna luego que emitiera una resolución dejando sin efecto la ordenanza que impide el tránsito de los buses interprovinciales por la avenida Matías Manzanilla el alcalde provincial señaló que han apelado a dicha decisión el poder judicial no tiene la facultad de dejar sin efecto un acuerdo de consejos que se toman plenos a nivel nacional tanto distrital como provincial y regional por eso no hace regionales las otras he conversado con el señor este procurador dice que hace 15 días había sido notificado una un documento de Tacna y bueno se envió la respuesta pero llegó dos días después se está tomando las acciones correspondientes porque no tienen jurisprudencia perdón no tienen injerencia acá en el departamento y que especialmente la provincia entonces y más aún si el señor Flores me ha presentado una denuncia penal acá en la fiscalía se está ventilando acá por el mismo hecho y a una persona se le puede denunciar por un solo acto por una sola vez entonces esto se está duplicando Alcalde pero ya los buses se están transitando en esta avenida ¿se va a tomar alguna acción por parte de la municipalidad? por supuesto porque es una ordenanza municipal que si las anteriores gestiones no dieron cumplimiento esta gestión sí además Carlos Ramos Loay se refirió que la ordenanza provincial prohíbe la circulación de estos buses por la avenida Manzanilla y que no tiene nada que ver que las empresas tengan sus oficinas en ese lugar lo que indica la ordenanza es la prohibición de circulación por la avenida Manzanilla pero no prohíbe que ellos tengan en este caso su local su establecimiento para embarque y desembarque de pasajeros pero en ningún momento la ordenanza ellos tienen que salir por en este caso Matías Manzanilla lo que sí van a secursar después que se está llevando la licitación la construcción de pistas y veredas en el sector San Miguel zona norte se le iba a hacer un documento que podían circular hasta que culmine la obra va a desacatar en todo caso porque justamente la resolución manifiesta que la municipalidad tiene que abstenerse a hacer cualquier tipo de administrativo solo la idea de un periódico no tenemos el contenido de la resolución el procurador tiene que apelar tiene que apelar el informe inmediato por otro lado señaló que después de dos reuniones con los representantes de la empresa Diestrasat aún no han llegado a buenos términos ellos vinieron el día viernes de la semana pasada después miércoles si no me equivoco han presentado su propuesta pero son las mismas no hay flexibilidad en nada no ya están los funcionarios evaluando me han informado a la cuestión de 20 minutos y no hay no hay flexibilidad en ellos ¿qué le paga? no la propuesta se mantiene no que pagarles pero aplicando las penalidades por ejemplo el 2014 no está presupuestado ya entonces tenemos que presupuestarlo para el 2018 el 2015 sí tenemos para pagar los seis meses que se le debe el 2000 en total más o menos son unos siete con aplicando las penalidades más o menos cinco millones y medio aplicando las penalidades de 2014 15 y 16 ¿qué creaciones del alcalde provincial sobre este espinoso tema? hace algunos días hace bueno algunas semanas los periodistas fueron agredidos en el término de una semana doblemente primero por un grupo de regidores al tirarles unas monedas y segundo porque un dirigente de la CGTP Boris Barrientos Chalco agredió a Mansalva en forma descarada a tres periodistas que cubrían información que cumplían con su trabajo profesional en Palacio de Justicia en Palacio de Justicia ¿Termina la telefónica? Llama telefónica buenos días señor Calder buenos días buenos días felicitado tenemos la oportunidad de verlo otra vez en su rano en relación al transporte que conoce con la ley orgánica de municipalidades apunta a la calder a la universidad de gestiones normativa especialización de la cual no hace nada absolutamente nada desde el inicio de su gobierno y como consecuencia de esto el cantor de justicia es un car total único que ha crecido la delincuencia más de las mototaxi y donde cargarán pasajeros de robo los violos pero yo creo que es responsabilidad del alcalde pero no había tenido escuchar el criterio de los cantatistas las veces que nos ha citado se ha violado abiertamente en el problema yo le digo en el problema de los sueños en el que se corresponde siempre la jurisdicción le corresponde le corresponde señalar con claridad la autonomía que tiene el consejo judicial si lo que está en la rama siempre juega así siempre juega así los grifos están autorizados por quien después se ha salido con la conquista y el silencio de los sueños positivos es uno de sus efectos es conocido acá lo vemos el mismo que el transporte tiene que ser educado gracias si bueno creo que conversamos con un transportista si no nos equivocamos se ha hecho la llamada telefónica hace algunos días lo hicimos con un dirigente de los colectiveros colectivos que iba de casarinas a Ica y nos contaba él salvo un pillaca si no nos equivocamos conversamos con él nos contaba él que el 80% de las unidades móviles que prestan servicio público eran informales esto es un número realmente desproporcionado y una barbaridad porque se presta en esta informalidad efectivamente para lo que acaba de señalar el televidente que parte de este 80% elementos de mal vivir vean esto es una buena ocasión para saltar para robar yo creo que efectivamente tienen que conversar y discutir muchos los transportistas con las autoridades municipales llamada telefónica muy buenos días buenos días señoras mi nombre mi nombre es un sistema de los taxistas yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor que yo gané las motos que yo gané las motos el señor no debe generalizar a todos porque me estás diciendo un padre de familia que se saca el ancho desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche para tener un pan entonces el señor no debe de hablar de cosas que no son antes de hablar de veces gracias muchas gracias por esta apreciación bien si evidentemente hay mototaxistas mototaxistas choferes de tico choferes de muchas empresas formales que cumplen con las normas y no puede meterse en un saco a todo lo que pasa es que hay una enorme mayoría una enorme cantidad de mototaxistas y choferes de tico informales no es casual que en las rutas de Parcona a Ica o Tinguinha a Ica Casorinas a Ica en las madrugadas los fines de semana durante las noches generalmente sean asaltados por algunos choferes que en convivencia en complicidad con otros se sientan se utilizan como pasajeros y después los asaltan y los desvalijan le quitan todo a los pasajeros bueno pensando positivamente porque de hecho en algunos casos hasta los dañan les hace daño y algunas mujeres hasta son intentan ser violadas cuando no por lo tanto creemos que debe reglamentarse que debe discutirse mucho acerca de este que no se siente bien decíamos hace algunos días un dirigente de la CGTP el secretario de organización de la CGTP de Ica Boris Barrientos agredió a unos periodistas tenemos vídeos de esta grabación en días sucesivos él ha señalado de que se resbaló de las escaleras y que empujó de forma casual a los periodistas hiriendo gravemente como conocen todos a uno de ellos ¿no? Fernando Risco veamos estos vídeos ¡Gracias! Bien este es el hecho flagrante que Boris Barrientos a través de declaraciones posteriores lo desmiente completamente no se resbaló en ningún momento trató de impedir que los tres periodistas Estefanía Farfán de El Correo Antonio Medina de Ecotelevisión y el periodista independiente Fernando Risco grabaran a su hermano que era trasladado de un lugar a otro quería impedir de la forma matonesca y perpatente como acaban de presenciar ustedes entonces esto desmiente completamente esas declaraciones que en forma graciosa en forma irresponsable alegre en los días sucesivos a este hecho al cual se pronunciaron muchas organizaciones gremiales quería desmentir este hecho que atenta contra el ejercicio de los periodistas ¿no? y que esperemos esperemos de que no vuelva a repetirse no por este elemento sino por cualquier otras personas que creen que el ejercicio periodístico es una introducción a hechos tan evidentes el hermano de Boni Barrientos está acusado de estafar a muchas personas que aspiraban a ser policías y al ser trasladado los periodistas necesitaban cubrir esta información él tomó la determinación de agredir esto es evidente es indiscutible entendemos que los afectados van a continuar las denuncias en el campo de la vía judicial increíble con vuelve a ustedes la hechos de la vía ¡Suscríbete! 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 Indiscutible, ¿no? ¿Por qué la CGTP tiene un representante como estos hasta ahora y no ha delindado, no ha emitido un pronunciamiento respecto al comportamiento de uno de sus dirigentes? Aquí creemos que los sindicatos, las organizaciones que definen los derechos en general de los trabajadores deberían pronunciarse y decir, sí, sí, no estamos de acuerdo con el comportamiento de este dirigente, ¿no? Bueno, y a puertas, a las puertas de la celebración del Día del Periodista A partir de las próximas semanas se inicia ya diversas organizaciones gremiales de ICA a la celebración del Día del Periodista un domingo antes del 1 de octubre la celebración del Día del Periodista es el domingo 1 de octubre un domingo antes van a marchar por las calles ya un grupo de organizaciones de periodistas otras van a realizar una serie de actividades el mismo sábado 30 de septiembre y también el 1 de octubre entendemos que, por ejemplo, la Federación del Periodista va a organizar un importante evento de formación un importante evento académico con ponentes de la capital de la República el sábado 30 en el municipio provincial de ICA de allí llevar a cabo una sesión solemne y una celebración, un almuerzo respectivo esto es el sábado, el 1 de octubre el Colegio de Periodistas y otras organizaciones marcharán por las calles de ICA y saldrán la bandera realizarán una sesión solemne y también terminará esto con otro almuerzo de tal manera que estamos buscando rellevar tan importante acontecimiento que significó poner en circulación hace una buena cantidad de años el diario que dirigió Javier Bosá tenés, el diario de Lima y a las puertas de esto, casi tres semanas antes suceden estas agresiones que a nosotros nos llenan de perplejidad que en forma tan desembosada, tan abierta sucedan estos hechos que nos afectan llamadas telefónicas muy buenos días señor periodista, gracias por atenderme quería opinar sobre el transporte interprovincial es obvio, un poco de criterio si no quiere afectar al transporte, al caos del transporte podría salir por donde ingresa cuando viene de Lima, ¿no? con un poco de criterio, ¿no? entonces ya vamos a afectar en calle Lambayeque que hace un caos se salen de su cochera en la esquina de la callecita esa que voltea a la izquierda ahí se para a recoger pasajeros todos los buses señor, soy de opinión como en el Callao hace años cuando fue creo que alcalde el señor Alex Curi se contrató una empresa que quiso controlar y reguló el transporte en donde todos todos los transportistas desde moto lineal hasta ómnibus interprovinciales tendríamos que pagar multa por las infracciones que cometiéramos todos los ciudadanos señor y la municipalidad que esté obligada obligada a señalizar las vías que son de doble sentido que ponga esa línea medianera para que esos señores de la mototaxis porque son pequeños invaden el carril contrario hacen un tráfico y ahí está entonces así señor tendrían todos yo también soy un conductor tendría miedo en poner mi carro en una zona rígida o en algún lugar que no está permitido así cuando usted va a Lima y dice llevo mi taxi para Callao no, compadrito no voy para Callao ¿por qué? porque las normas no las cumplen el ayuno sí vámonos más cumple la norma la velocidad todo eso podría cambiar nuestro transporte y ordenarnos a técnica señor gracias muchas gracias por esta intervención telefónica efectivamente estos paraderos informales de los buses son parte de las consecuencias de este caos de este desorden aunque sean medidas paliativas que tome el municipio bloqueando las entradas los policías controlando creemos que aún así descongestionaría mucho el servicio de tránsito pero pero la solución es más bien macro debe de ser un poco más tocarse de todos los puntos de vista ¿no? pero bueno bueno ahora más caos más desorden con esta resolución judicial bueno pauta comercial y continuamos con el programa ecotelevisión gente como tú gente como tú no 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 ¡Suscríbete! 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 A Cablevisión y obtén más de ochenta y cinco canales. Puedes afiliarte en tres sencillos pasos. Uno, llama al cero cincuenta y seis sesenta y cuatro mil y nuestro personal de call center te atenderá. Luego, un personal de ventas te visitará y así podrás contar con el servicio. Dos, puedes visitar nuestras oficinas en Urbanización San Isidro y en el distrito de Parcona, donde el personal de plataforma te atenderá cordialmente. Tres, cada fin de semana realizamos campañas y afiliación cerca a centros comerciales o mercados. En estas campañas tienes beneficios exclusivos. Además, el primer mes es totalmente gratis. No hay excusa para no tener lo mejor en entretenimiento en la televisión por cable. ¿Qué esperas? Únete a Cablevisión. ¿Abriste tu negocio y quieres mejorar tus ventas? Anuncia en ECO Televisión y haz que tu empresa crezca. Contamos con dos señales en simultáneo, canal treinta y uno señal abierta y canal seis por Cablevisión. Además, transmitimos nuestra programación en vivo a través de nuestro fanpage, ECO Perú. De esta manera, ser efectiva tu publicidad y así pueda crecer tus ventas. Llámanos al nueve cuarenta diecinueve tres cuatro cinco tres o al nueve cinco seis nueve dos seis uno seis siete. ECO Televisión, gente como tú. Zona Inmobiliaria. Próximamente, sábados y domingos, de una a dos de la tarde. Por ECO Televisión, canal treinta y uno. Gente como tú. ECO Televisión, canal treinta y uno. Bien, hemos recibido una llamada telefónica del regidor Mario Bonifaz en la cual refiere que la argumentación de la Municipalidad Provincial de ICO estaba planteada frente a esta decisión que ampara los derechos de la empresa Flores y, bueno, también se ha cogido soyos. Ha comprometido su asistencia en el transcurso de estos días para poder conversar y ampliar esto. Pero lo que nos deducimos de esta conversación que hemos tenido con Mario es que, si se ha mal planteado al principio, lo que va a ser sencillamente apelar a esta segunda instancia es dar la razón a la empresa. Es decir, van a poder circular continuamente de forma normal, como lo han hecho siempre antes de esta resolución municipal, las empresas por la avenida Matías Manzanilla. Y este es un tremendo gran riesgo. Bueno, nos va a ampliar, dice él, compromete su asistencia, previa coordinación para poder conversar con él y explique por qué el Poder Judicial le ha dado la razón a la empresa Flores y a la empresa Flores, básicamente, ¿no? La cual se ha acogido soyos también. Otro tema municipal bastante espinoso de estos días es la orden de prevención, de detención, de prevención del alcalde de Salas, Manuel García Echeverría. El municipio, conocemos que el municipio de Salas, Guadalupe, durante gestiones anteriores, había tenido un problema de congelación de cuentas por pago a una empresa privada. El hecho es que al no pagar las cuentas y fueron congeladas esas cuentas, el alcalde y funcionarios de la municipalidad distrital tomaron la feliz decisión de utilizar una cuenta privada, una cuenta a sus nombres. Esto, con dineros públicos, es una decisión forzada y realmente ilegal. Y por esto, por esto es de que ha salido una resolución judicial en donde le dictan medidas preventivas de detención al alcalde y a la gerenta de Mapa Salas. Que la prisión preventiva no tiene que ver con el fondo del proceso judicial, según algunos abogados del alcalde, puede ser. Él incluso dice, ¿por qué tomar una medida preventiva que en algunos casos es una injusticia y que al final del proceso incluso no puede ser detenido necesariamente la persona acusada? Cierto, pero existe la enorme posibilidad, al ser más de un millón de soles el que está en juego, de que se fungue con esa cantidad de dinero que está por darse cuenta. El hecho es que ha salido la resolución y el alcalde está no habido. Vamos a ver declaraciones de uno de sus críticos sempiternos, permanentes y negociables del alcalde, el regidor Roger Barrera. De esta manera, el regidor del distrito de Salas, Guadalupe, se refirió sobre los problemas existentes en el municipio, tras la orden de captura contra el alcalde Manuel García. Asimismo, el fiscalizador instó a sus colegas a obedecer la ley orgánica de municipalidades y asumir el rol que les corresponda. Nos basamos en la ley orgánica, tanto el reglamento como la ley orgánica. Dicen la ley orgánica en la texto 24, en caso de ausencia o vacancia, la ausencia es el primer reglado. Ahorita acá tenemos una ausencia del alcalde, no está presente. Es más, sabemos que está prófugo. Entonces, ¿quién debe asumir una sesión de consejo? ¿El primer reglado? No. Y el que sigue su propia historia. Yo les quiero decir algo bien claro. Claro. Si yo fuera de la lista del alcalde, yo no asumiría, porque dice que en la propia, o sea, yo soy del APRA, yo he salido por el APRA. ¿Qué generó duda? ¿Quién ha informado que ha generado esta actitud limitativa? Bueno, el secretario en todo momento dice, pues, ¿quién se sienta acá? ¿Quién se sienta acá? ¿Quién se sienta acá? Pero el tema no tiene que decir que todo lo que se puede asumir. Quiero dejar algo bien claro, ¿no? Cada persona tiene su posición, tenemos tres años de reglado, sabemos, conocemos esta ley orgánica, conocemos, sabemos nuestras funciones. Se habla en la sesión ordinaria, ¿no? En la sesión ordinaria, en pedidos, se pide que el procurador público informe la situación legal que está pasando la municipalidad con el alcalde, ¿no? No creo que el procurador público desconozca, ¿no? Va a tener que informar la verdad. En ese momento, al informe del procurador público, ¿no? Se pide que se haga una sesión extraordinaria, ¿no? Además, el concejal cuestionó la actitud adoptada por los funcionarios de la municipalidad distrital, quienes no estarían realizando sus funciones de acuerdo a ley, y buscarían amedrentar a los fiscalizadores. Me dice que está habiendo para tener el documento oficial, ¿no? Legalizado del Poder Judicial, y yo creo que debemos ir avanzando con la sesión ordinaria hasta que el procurador llegue, porque esa es mi punto de vista, ¿no? Para después pedirle a él que explique los motivos, ¿no? Y que fundamente, y de ahí nazca la sesión extraordinaria para suspender en el cargo de la alcalde. No, 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 porque yo creo que el gerente trabaja años en la sesión municipal, tenemos un concepto jurídico, y dice, ¿hay que regla y se hace esto? Claro, claro, así. No se hace la sesión por tal, tal, tal motivo. Se hace la sesión por tal, tal motivo. Punto. Nada más. Esa es mi opinión. ¿En el caso del secretario general? No, que usted vea, que usted vea, no hay una opinión clara, no hay una opinión clara. Bueno, yo le he dicho bien, claro, que solamente que se regala la ley orgánica. ¿Qué dice? Bueno, antes de que se regala la ley orgánica, vamos a asumir, lamentablemente, vemos que el secretario dice, siéntate a ver, pues, si eres hombrecito, en pocas palabras. Así en pocas palabras, a ver, ¿quién se asumió? ¿Quién asumió? Yo creo que eso siempre hay una que se intimida, ¿no? Pero yo no. Yo como regidor, sí. ¿Usted lo haría? Yo creo que yo sí lo haría, pues, porque yo soy feo. Además, ya lo digo. Es más, el artículo 25, el párrafo 3, dice bien, claro, dice bien, claro, se suspende el alcalde, pero el alcalde, de repente, aparece ahorita. Suspendemos al alcalde hoy día, y mañana aparece. Él no necesita que el otro consejo lo decida otra vez, él automáticamente hace un su cargo. Declaraciones del regidor Feliciano Guaita, siempre crítico, incluso de los primeros meses, Feliciano Guaita, viéndose después acompañado de dos regidores, entre ellos Roger Barrera y después una regidora más, han hecho oposición en los últimos meses a la gestión de Manuel Echevarría. Bueno, hay allí todavía un proceso penal, un proceso judicial que tiene que definirse, pero al margen de eso, el municipio distrital no puede detenerse. Algunas voces señalan que el regidor Roger Barrera, primer regidor, regidor accesitario, al cargo de alcalde, debería convocar las sesiones respectivas y al no presentarse el alcalde, declarar la vacancia. El hecho es de que haya allí un nudo jurídico que los regidores, al amparo de la ley municipal, se entiende, tienen que resolver, porque no pueden afectarse todos los ciudadanos, todos los pobladores del distrito de Salas, Guadalupe. Tenemos declaraciones también del asesor legal de los regidores críticos a la gestión de Manuel García Echevarría. Adolfo Rodríguez, representante legal de los regidores distritales de Salas, Guadalupe, instó al primer regidor Roger Barrera a asumir el cargo de alcalde. Fue enfático al señalar que de no asumir esta función, se podría interponer una denuncia por omisión de funciones. Para que, como lo está diciendo el señor Caticiano, pero a usted le corresponde el señor Barrera, el señor secretario, tome asistencia y de una vez instale. Y si él lo quisiera, lo que ha registrado, obviamente eso ya es una causa para poder interponer, de acuerdo al derecho que le corresponde a ustedes o a cualquier ciudadano, el delito, la condición de un delito por remuneramiento y omisión a sus funciones. Ahora, por otro lado, no instalarse y no llevar a cabo la sesión, obviamente los hace pasibles también la denuncia penal a los regidores que están presentes. O sea, los que no se quieren permitir. Si yo como abogado de los regidores, obviamente yo tengo que asesorarlos y tengo que velar porque no se vaya a cometer algún delito por parte de ellos, solamente porque a alguien no se le ocurre cumplir con sus deberes. De tal manera que yo entiendo que acá, si lo dijo el carente, si lo dijo el procurador, el procurador, y el procurador sabe perfectamente, yo también recomiendo que se llame el procurador y se dé la información en el día. Porque el procurador público es parte del proceso, ¿o no es parte del proceso? El día viernes se produjo, se produjo esa emisión de la resolución, días antes la audiencia de la inscripción preventiva, y obviamente el procurador como cualquier abogado en una casilla electrónica conoce perfectamente en el día la resolución notificada y esa omisión de comunicar al Consejo sobre la inminente prisión preventiva ya oficializada en el Poder Policial, obviamente eso a ustedes le da, le da derecho para que ustedes puedan suspender formalmente a la calle. Comunicar esa suspensión jurándose de la elección. Así mismo, el asesor legal de los fiscalizadores informó que el jurado nacional de elecciones determinará oficialmente mediante una resolución el cargo de alcalde que ocuparía el primer regidor, Roger Barrera. De omisión también de parte del secretario por dar inicio al llamado a asistencia, que es lo primero que se hace en protocolo, pero ciertamente ya, frente a la ausencia del alcalde, está asumiendo el primer regidor, definitivamente, o sea, ya está conduciendo la sesión coordinada. En tal sentido, simplemente, no solamente la ausencia es motivo para que conduzca o dirigida a la sesión del Consejo del Consejo Barrera, sino que también la resolución de prisión preventiva conducida públicamente por todos. Entonces, eso ha sido malinterpretado, yo considero, por el asesor legal, el gerente, que con cierto temor, muy escuetamente, han tratado de informar al pedido de los regidores. No hace falta opinión y autorización del jurado nacional de elecciones. Es un protocolo que seguirá su curso, pero automáticamente la sola resolución ya establece una causal para que se apliquen los artículos 24 y 25. La resolución, yo digo claramente, la ley orgánica de la municipalidad es de que, frente a una orden de detención, mientras esa dure, el alcalde es suspendido a su función. Además, si por alguna situación, en segunda instancia, resuelven revocar la prisión preventiva y lo dejan en libertad, no hace falta trámite alguno. Solamente ese hecho facultaría de que el alcalde arrasó a su función sin ningún trámite administrativo. Hay un proceso administrativo, hay un proceso administrativo. Por supuesto que el protocolo es de que el acuerdo de concepto que suspenda al alcalde de su función y asuma el presidente alcalde por encargatura, esto se ha comunicado por la Nación de Elecciones. Entonces, acta de acuerdo y, como todo trámite administrativo que usted ha visto a vacancia, eso es de pila de inclinación, reconsideración o apelación. O sea, ese trámite no dura más de 30 días. En 30 días oficialmente el jurado nacional de elecciones definirá si es que se mantiene la orden de prisión preventiva sin más trámite de reglas credenciales de alcalde al señor Roger Barrera y llamar en ausencia de un regidor más llamar al regidor con más votación y a eso lo sabemos también en el tema de elecciones para que también asuma el lugar o el espacio de Roger Barrera porque él es un... Bien, declaraciones del asesor legal de los regidores regidores en mayoría que han venido cuestionando, criticando enfrentándose a la gestión de Manuel García Echevarría. Bueno, hay un hecho real también que hay que relevar aquí que los procuradores públicos deben ser promotores, defensores de los derechos en el ámbito jurisdiccional para el cual han sido nombrados es decir, el procurador público debe defender los intereses de la población de Salas Guadalupe y así también en otros casos en otras municipalidades pero hacer cargos de confianza hacer propuestos por el alcalde terminan siendo funcionarios de confianza y promoviendo la gestión del alcalde provincial y no del consejo en general perdón, del alcalde distrital no del consejo distrital en general eso es lo que pasa y explicaría un poco la inacción del procurador del público en ese ámbito en el distrito de Salas Guadalupe concretamente bueno, también el equipo periodístico de Ecotelevisión ha tenido la oportunidad de conversar con la regidora Guadalupe Rosa Hernández que responde entre otras cosas de que los regidores críticos sencillamente obedecen esta posición crítica a apetitos personales veamos se retiró la regidora Rosa Hernández Ormeño cuando se desarrollaba la sesión de consejo ordinaria en el salón de actos de la municipalidad de Salas Guadalupe la calorada discusión se produjo cuando la fiscalizadora optó por retirarse de la reunión que empezó con dos horas de retraso generando la molestia del concejal Feliciano Guaita quien reprochó esta actitud señor regidor tiene cercate bueno al ver no delegación funcional paso a retirarme de esta sesión de consejo ¿no? porque no hay delegación nada y creo yo que no voy a participar gestor ¿no? ¿cuál es el acto que la señora se está retirando después de firmar y esto quiere decir bien claro que solamente busca las dietas ¿no? yo creo que tuvo desde las ocho y media de la mañana hasta el momento tuvo para poderse retirar y no asistir nadie lo obligó a aceptar aquí hay personas que como dice la ministra no basta la firma para tomar la dieta hay gente que de repente esté más interesado en la dieta que en defender a su pueblo porque si yo no quisiera estar aceptado acá yo agarro pues ya vamos a convocar las sesiones con él voy señores señores seguidores ¿qué está pasando en las salas? o sea todos son beneficios personales claro pues que va a querer estar aceptando una regidora si ya ha sido fabricada con 2.000 nuevos soles estamos hablando como autoridades como autoridades acá se tiene que cumplir lo que dice la ley orgánica la ley orgánica en su abrupta salida la regidora distrital señaló que optó por retirarse debido a que no había una delegación funcional en la sesión de consejo señor periodista creo que ustedes también deben de ver eso ¿qué funciones hacen ellos como regidores? ¿qué trabajo hace por la población? ¿qué tanto se preocupan ahorita por la gente solamente son informes? ¿qué hace lo correcto? la alcalde ha señalado que si hay corrupción en Mapasalas es por parte de la gerenta no por parte del alcalde ¿usted también cree que hay corrupción en Mapasalas? pero era presidente de directorio el alcalde era presidente único de directorio ahora si se compraba todo eso ¿usted cree que le dedicó el peso de la ley a la carne? así señor sea quinta que tenga el peso de la ley porque así tiene que ser señor yo no tengo por qué apoyar a nadie señor usted ya firmó y se retira es que no señor pero usted ya firmó y se retira pero ya no viste firmado ya firmó y va a cobrar la dieta claro pues va a cobrar la dieta no es que ya firmó ya no es eso ya firmó está valiendo funciones no señor no señor no te deberían los funciones no es que no es que no es que no es que la dieta una regidora está realmente movido el ambiente municipal en Salas Guadalupe por esta resolución esta situación inédita que se ha presentado en ese municipio Dionisio Peña gerente general de la municipalidad de Salas Guadalupe también se pronunció al respecto veamos declaraciones del gerente general de esa comuna lamentando la situación crítica en la que se encuentra la municipalidad de Salas Guadalupe el gerente general Dionisio Peña indicó desconocer oficialmente la orden de captura y prisión preventiva contra el alcalde distrital ante este hecho refirió que continuará con su labor administrativa hasta que se logre aclarar esta orden de captura que pesa contra Manuel García Hace un momento que llamaron los exigores y le he dicho que el tema político lo manejan ellos el tema administrativo lo manejo y va hasta la ley que conceden las facultades yo no puedo entrevistarme ahora esa resolución que hay sobre la 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 prisión preventiva la manejan los abogados tanto de la parte que ha demandado ese tema particular no lo han demandado los exigores entonces nosotros sabemos o lo diario que siempre lo dan a conocer entonces bueno yo me he enterado por eso pero oficialmente no tengo nada ni siquiera el procurador me lo ha dado a mí el niño dice que el procurador ¿el procurador no se ha personado la misión? sí ¿el doctora solicitado y él no sabe de esto? él ha estado en el caso el gobierno ha estado acá sí tan raro que no conozca no sabe de ley el procurador sí sabe después del alcalde quien tiene el grado general arquícosa el gerente general han dicho que a él le trae una copia que le han pasado por su correo yo recién me entero de eso yo tengo que saber que el procurador perdón que el regidor lo tenía ¿el procurador? no él tiene un ingreso de las 8 de la mañana y me llama la atención que no ha venido yo no ahorita le hemos llamado como usted ha sido testigo ¿no? y está viniendo ahora el tema de la administración la ley me faculta que esto no puede parar y ajeno no hay problemas con los trabajadores el tema administrativo no obviamente que la ley dice eso de que esto no puede parar ¿no? entonces depende de que yo asuma esa función pese a conocer las irregularidades que se presentaban en Emapa Salas Peña Jallo justificó la falta de intervención ante este acto debido a que según el funcionario eso no compete a su función administrativa sepa usted que yo manejo la municipalidad administrativamente más no en Emapa Salas ¿usted le conoció? no desconocía yo sabía ¿por qué acá? ¿y por qué qué? ¿por qué no se hizo un alto a todo? ¿quién soy yo para hacerlo? si ese es una EPS es una empresa público particular a ver a usted siendo gerente le gustaría que me entrometa en las funciones de que usted administra pero dialogamos sobre el tema como la tal al margen de una intervención allí en la parte administrativa ¿esto lo conversaba en algún momento? en algún momento hemos conversado que ellos entreguen los estados financieros ¿la escuchaba? sí el alcalde ha enviado documentos además para salas desde el 2015 que ella tenga al día toda la documentación hay documentos el alcalde ha salvado sus responsabilidades en su momento ¿cuál es el siguiente paso que van a hacer estas problemáticas que viene yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada ya le digo que va a pasar a ser un ente independiente de la municipalidad tiene que definirse y que aclararse administrativamente y jurídicamente la situación es verdad de los funcionarios y el funcionamiento general de la municipalidad de salas entendemos que en el recurso en el devenir va a definirse todas estas situaciones y es que se nota también no es porque los regidores tengan un papel ahora que es cierto preponderante de decisión jurídica y municipal en salas sino hemos notado que los distritos por ejemplo muchos regidores sin ánimo de generalizar por supuesto solamente hacen acompañamiento y comparsa de las actividades del alcalde visto que la ley es centralista alcaldista básicamente y no tiene un papel sino fiscalizador que sería también ideal propositor por ejemplo en dos municipios o en tres si caben los términos en el distrito de Tate los regidores han visto que después del terremoto en 2007 ha sido afectado el colegio Ricardo Palma y no tienen ellos un papel concreto frente a esta situación que hace que los alumnos de Tate migren a otro sitio y que existe un peligro grave en la infraestructura educativa del colegio Ricardo Palma de igual manera también el colegio Gabriel Ramos en los aquí los regidores los regidores no dicen que pueden hacer que proponen ante la carencia de presupuestos que gestión deben hacer para que pueda reestructurarse o construirse un colegio debido a las condiciones técnicas para que los alumnos puedan continuar estudiando en los aquí en el caso de por lo nuevo que también el camino de Chacaltana ha sido afectado seriamente por el terremoto de 2007 parece que allí sí en tributos en obras por impuestos hay una empresa que va a efectuar la reconstrucción del camino de Chacaltana de parte de la estructura educativa del camino de Chacaltana pero ningún regidor ningún regidor por citar solamente un hecho puntual en estos tres distritos dice en los medios de comunicación que ha presentado alguna propuesta o que tiene un papel una responsabilidad frente a esta situación tan incómoda en este caso que afecta a la comunidad educativa de esos lugares bueno pauta comercial y continuamos con la programación noticiosa de Ecotelevisión Ecotelevisión gente como tú de Ecotelevisión en los medios de comunicación en los medios de comunicación Iniciamos una nueva temporada en Cazú Sport los dueños de la moda ahora disfruta de la nueva tendencia primavera lo tenemos todo en moda masculina con las mejores marcas polos camisas pantalones también las ofertas más increíbles en accesorios gorras billeteras de cuero a vargatas correas y mucho más te esperamos en el centro comercial polvos azules tienda doce catorce diecisiete y diecinueve Cazú Sport los dueños de la moda Condominio Los Sauces a solo unos minutos del centro de Ica cerca de grandes centros comerciales y supermercados lotes de doscientos metros cuadrados portigo de ingreso y cerco perimétrico de seguridad comparta en familia esa espectacular zona con amplias áreas verdes y juegos infantiles es hora de vivir en un lugar cómodo y a un excelente precio Condominio Los Sauces Durante más de cincuenta años nuestros socios han tenido varios motivos para ser parte de nuestra familia los diversos servicios de calidad y los mejores productos crediticios nos unen bajo un sólido desarrollo personal y empresarial por eso para nuestros socios no hay una razón sino muchas razones que hacen de nuestra institución una de las cooperativas más grandes y de mayor crecimiento del Perú cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena cooperando contigo En el distrito de Salas se logró la más grande ejecución presupuestal de la región ICA y seguimos trabajando esta vez promoviendo el deporte se viene ejecutando el proyecto de mejoramiento del servicio de la loza multideportiva de la calle Libertad en el centro poblado Guadalupe con un monto de inversión de más de ciento sesenta y cuatro mil soles se dediquen más al deporte no estén dedicados a otras cosas o a la droga y espero que también los jóvenes los cuiden no los sepan valorar así mismo protegiendo la salud de los niños y adolescentes se vienen ejecutando las obras de instalación de los servicios de prevención y protección solar las instituciones educativas número veintidós tres treinta de Collazo Juan Donay de Vicerreta y Juan Pablo Fernandini con un monto de inversión de más de ciento cincuenta y siete mil soles gracias a la municipalidad gracias al al alcalde podemos ahora contar con con este todo Manuel García Echeverría trabajando juntos por un municipio para todos serán ¡Gracias! 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 Soy el hermano Christopher con mi más de veinte años de experiencia en este mundo de la psicología he solucionado problemas de amor incomprensión incomprensión entre parejas divorcios trabajo salud economía alcoholismo drogadicción curo cualquier enfermedad rara o desconocida curo casas negocios empresas minas soy experto en el pago a la santa tierra Pachamama somos una congregación de doce hermanos que juntos tenemos la solución a todos tus problemas aquí en Ica estamos trabajando en esta única dirección urbanización el bosque F8 para mayor referencia a espaldas del colegio cerrado de Ica pasando la canchita pulvito desde el mismo lugar de los hechos con los protagonistas que hacen noticia te informamos al detalle de las acciones avances y logros del gobierno regional de Ica y direcciones regionales en favor de la población entrevistas reportajes e informes de los hechos que hacen noticia a nivel regional somos un equipo de periodistas preparados para llevarte la información precisa todo esto y mucho más en Icore Ica el informativo del gobierno regional por ecotelevisión a las 10 de la mañana síguenos en facebook y twitter a las 10 de la mañana nos vemos en el próximo evento nos vemos en el próximo evento en el próximo evento en el próximo evento de la mañana y nos vemos en el próximo evento ¿Quieres tener más canales? Afíliate a Cablevisión y obtén más de ochenta y cinco canales Puedes afiliarte en tres sencillos pasos Uno, llama al cero cincuenta y seis sesenta y cuatro mil Y nuestro personal de call center te atenderá Luego, un personal de ventas te visitará y así podrás contar con el servicio Dos, puedes visitar nuestras oficinas en Urbanización San Isidro y en el distrito de Parcona Donde el personal de plataforma te atenderá cordialmente Tres, cada fin de semana realizamos campañas de afiliación cerca a centros comerciales o mercados En estas campañas tienes beneficios exclusivos Además, el primer mes es totalmente gratis No hay excusa para no tener lo mejor en entretenimiento en la televisión por cable ¿Qué esperas? ¡Únete a Cablevisión! ¡Suscríbete al canal! Bien, continuamos con la última parte del programa de 8 a 10 en ECO Televisión Bueno, por lógica y por necesidad hay que promover y respaldar las iniciativas empresariales ¿Cómo no? Una de las principales fuentes de crecimiento económico es el establecimiento, el desarrollo de las empresas No es casual que ICA sea conocido a nivel mundial que, por ejemplo, está desapareciendo las personas desocupadas Hay pleno empleo según informe del Banco Mundial Hay una enorme capacidad de agroexportación que contribuye mucho al Producto Interno Nacional Y una serie de otros tipos de formas empresariales que se manifiestan también en ICA Nos referimos a esto como principio, como base elemental Otra cosa es que estas empresas no reconozcan algunos derechos laborales Pero, de por sí, todo lo que tenga que ver con el establecimiento, el fortalecimiento de las empresas en ICA Bienvenido Nos referimos, queremos referir esto a, por ejemplo, hay una discoteca, Carolas Es una empresa de entretenimiento, de música, de esparcimiento en el balneón de Huacachina Está en proceso de ampliación Bien, es evidente que los servicios que presta son bien acogidos por una cantidad de público juvenil Y está en proceso de crecimiento y de ampliación Lo que pasa es que está creciendo, está ampliándose Y no está reconociendo los límites que se establecen entre el medio ambiente y el propio crecimiento empresarial Bueno, en realidad, hasta el uso de esas unidades de transporte que circulan por las dunas de ICA Y que ofrecen un servicio realmente entretenido Hasta la práctica de deporte encima de las dunas Están distorsionando las dunas y depredándolas Pero bueno, este es otro tema El hecho real es que hemos conversado con el administrador de Huacachina E informa y opina, sí, sobre la ampliación de esta discoteca Carola Le amo Nuevamente, una empresa atenta con la naturaleza de las dunas de Huacachina En esta ocasión, el administrador del balneario de América Vladimir Yupanqui refirió que ya se la han notificado A los representantes de esta conocida discoteca Para que dejen de realizar los trabajos en las dunas En el tema de la discoteca, es en el problema de la discoteca Carolas Que está construyendo, ¿no? Está haciendo una construcción en la cual se ha notificado Se ha hecho la denuncia ya penal Mediante la Procuraduría Público Municipal Hace unos días comenzó a retirar arena de las dunas En la cual eso está totalmente prohibido Por un decreto supremo Y está prohibido porque tenemos una ordenanza municipal La 05-2010 Que es la intangibilidad de las dunas, ¿no? Nosotros accionamos al toque Del momento que hemos visto esto Conjuntamente con la Policía Nacional Hemos accionado con el Ministerio de Cultura La Policía del Medio Ambiente La Oficina de Desarrollo Urbano Serenazgo, ¿no? La Policía Nacional Hemos accionado para evitar que sigan depredando las dunas, ¿no? ¿Cuál ha sido la excusa o el motivo de estos representantes de la empresa? ¿Para qué van a hacer eso? Mira, este... No encontramos a nadie porque se retiraron Vieron que venían o si salieron al toque Pero se ha notificado Se ha notificado a la empresa Por la construcción Que ya viene un juicio de por medio Hay un proceso de por medio Entonces aquí hay acciones que se toman Y administrativamente Tienen un punto Y de ahí ya vienen acciones legales, ¿no? Eso lo está viendo la Procuraduría Público Municipal No se puede dar más detalles sobre el tema Pero sí se ha accionado Y mucha gente dice que no se acciona Sin embargo, a pesar del proceso que se le ha abierto a la discoteca Los trabajos continúan como si no hubiera pasado nada Se les ha paralizado la obra Pero hacen caso omiso a veces, ¿no? ¿Qué obra o qué trabajo están haciendo? Están construyendo parte del hotel, ¿no? Parte del hotel Es una impresión Que se haga un muro de contención Luego del accidente que pasó No, no, no Ellos están para el lado de la vía pública De la calle Están construyendo Ya se ha notificado Se ha vuelto a notificar No se puede notificar por lo mismo también Son las pocas acciones administrativas Que podemos tener Hemos sabotado todas las vías administrativas Conjuntamente con la sugerencia de obras privadas, ¿no? Pero ya hay acciones legales El Ministerio de Cultura También tiene un proceso También ha hecho un proceso Sí, tiene un proceso ya anterior Ahora le va a perjudicar otro proceso más ¿A la misma empresa? Claro Son acciones que se toman administrativas y legalmente Pero, como te digo Hay puntos que hasta donde llegamos nosotros Y ahí las acciones legales deben continuar, ¿no? Que hay otras autoridades que tienen que accionar también a esto No solamente la municipalidad Tenemos el gobierno regional, Poder Judicial, Fiscalía Ministerio de Cultura Y todos los involucrados en esto también Pero es lamentable que por más que se le diga O que se le exhorta a esta empresa Estos propietarios continúen Porque no es la primera vez Así es Por más que se le exhorta Por más que se le notifica Que está prohibido Sigan haciendo lo mismo Bueno, no es que falte autoridad Se está accionando Que como yo le digo Hay otras instancias Que tienen que ya accionar más rápido Esperemos que las autoridades actúen de inmediato Para la correcta conservación De nuestro centro turístico Nadie con dos dedos de frente Se va a oponer a los desarrollos empresariales Esto cae por su propio peso Lo que pasa es que deben ser armónicos Deben ser, digamos, respetando la normatividad En general Y por supuesto también el medio ambiente Nos parece realmente absurdo Que sacrificando a costa De más éxito económico Hayan procedimientos como este Es realmente forzado Veamos Llama a la telefónica Muy buenos días Buenos días, Carlos Bueno, esto de la depredación de las dunas ¿Verdad que...? Sí, sí, te escuchamos ¿Se acuerda? ¿Aló? Sí, hola ¿Sí, estamos al aire? Sí, estamos al aire Te escuchamos Hola, carnitos Bueno, sino que este tema de las dunas La verdad, mira Desde el año 2000 Que se realizó en Ica El primer campeonato del Sambor Porque todo empezó desde ahí Las tablas de arena Las autoridades hicieron la voz de protesta Al cielo, ¿no? Al grito de la depredación de las dunas Mira, han pasado 17 años Carlos Han pasado 17 años Y la autoridad hasta ahora no ha sancionado nada Pobre dunas Recuerdo que cuando por primera vez se puso un funicular Ahí en Huacachina Hubo problemas que el cerro se está cayendo Mira, todas las discotecas Todos los hoteles Yo tengo fotos antiguas, Carlos Donde todavía ahí existían casas con adobe Han pasado 17 años y ahora tienen unos hermosos palacios Yo creo que la autoridad Bueno, hace puro fufufú Para después ir y me imagino para cobrar, ¿no? Porque si yo sanciono a alguien o lo clausuro ¿Por qué continúan ellos con la construcción? Yo creo que ya es tiempo ya de dar mano dura sobre esto Y sobre todo ya, mira, ya Huacachina ya está saturada Tenemos un inmenso desierto Que podremos nosotros darlo a poder Bien, se fue la llamada Pero entendemos el contenido de la misma Es verdad Es verdad Creo que debe respetarse O sea, esto es inegociable Hacer todo lo posible Para que la autoridad municipal se imponga ahí también Aunque hay jurisdicción también del gobierno regional Si no, nos equivocamos Pero bueno, el hecho es de que Parte de la identidad de ICA Es Dunas-Huarango No existe fotografía que se precie de ser Iqueya En la cual no se contempla este escenario Tan muy Iqueño de las Dunas-Huarango Y Huacachina es una expresión de eso Ahora, ya con Dunas deformadas Con Dunas amenguadas Con Dunas torcidas Por la falta de respeto al medio ambiente Hace de que realmente atendemos contra un Atractivo turístico indiscutible de nuestra localidad El crecimiento empresarial no tiene que ser antagónico al respeto al medio ambiente Ni a la calidad de vida de las personas que van allí A reunirse con la naturaleza Vean ustedes el éxito que ha significado todo el negocio que se desarrolla en Huacachina Es por lo general un éxito promedio Pero a costa de la depredación A costa de atentar contra ese propio entorno que hace que se establezca el negocio Y es increíble, es un contrasentido Pero definitivamente creemos que el municipio Y el gobierno regional deberían hacer algo para que se respete La normatividad que establece que el medio ambiente es único y es intangible Bueno, ¿qué pasará con esta discoteca Carolas y su crecimiento? Que por demás no es el único ejemplo de crecimiento desordenado y caótico También en este caso en Huacachina En otras partes de Ica También se han visto de que empresas invaden las aceras, las veredas Invaden las calzadas, las pistas Sencillamente porque se les ocurre sin ningún tipo de criterio técnico Y construyen allí su ampliación o el mejoramiento de los servicios Tiene que promoverse definitivamente la creación de empresas Pero respetando la normatividad municipal Que en algunos casos muchos funcionarios O indiferentes Por hablar de un término bastante mesurado, ponderado No hace nada porque se cumpla con esta Es realmente lamentable Es realmente lamentable Pero en el caso de la discoteca Carolas Estamos viendo un hecho allí evidente, palmario De que contra el medio ambiente A favor del crecimiento de la empresa Esto no puede ser Bien, hace algunos días está corriendo por las redes sociales Un comportamiento realmente bochornoso de un periodista chinchano Nosotros conocemos de que algunas formas de periodismo En Pisco, en Chincha son realmente fuertes comparadas con las de Ica Pero esto nos ha desbordado Veamos qué pasó cuando un periodista se enfrenta con un funcionario en Chincha Buenas Hay un accidente ahí en el mercado Dicen los comerciantes que tienen fumones Ladrones Ahí en el Trabajadores de Cacerenazgo ¿Qué tiene usted que decir? Señor Es cierto que hay fumones o no Que han atropellado ¿Cuál es el caso de la niña ahorita? Algo Algo ¿Ah? Quítame la cámara ¿Ah? Que le quite la cámara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué que le quite la cámara? ¿Por qué? ¿Me está amenazando usted, señor? Señor, me está amenazando No le quito la cámara ¿Me está amenazando? No se amenaza, señor Yo no estoy amenazando No acostumbra a eso No acostumbra a eso No acostumbra a eso No acostumbra a eso Entonces ¿Qué está haciendo? Yo soy un profesional Yo no soy un lugar chancatito delincuente Yo no lo soy Respóndame Yo no lo soy Yo no lo soy Le estoy preguntando como jefe personal Le estoy preguntando como jefe personal Le estoy preguntando Señor ¿Se le ha ponido malcriado a usted? No, me estoy poniendo malcriado ¿Me quiere agredir usted? No, le quiero agredir Entonces Yo no le quiero agredir ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Qué quiere? Ah, le está amenazando ¿Ah? No le estoy amenazando Entonces, señor Yo no soy un delincuente Entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Ah? Yo no soy un delincuente Yo no soy un delincuente ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo respeto a la entidad del mercado ¿Qué quiere? Yo no soy un triste vulgar chantajista ¿Qué quiere? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué me empuja? ¿Qué tienes? ¿Por qué me empuja? No te empuja Me está empujando señor Me está empujando usted Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta ¡Gracias! 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 ¡¿Qué pasa? ¡Qué pasa? Qué grotesco el comportamiento del comunicador social o del periodista ¿no? Ha visto usted esa parte final lamentable, en la cual deja la cámara en el suelo a un lado y coge una piedra, una enorme piedra para, suponemos amenazar, no tirarla contra el funcionario, un funcionario de un hospital de Chincha. Nosotros no nos irrogamos representación en general de la prensa ni planteamos modelos ideales del periodista, pero hay normas elementales básicas que hacen que actuemos con mesura, con ponderación frente a todos los problemas sociales que pasan y que, por supuesto, tienen su propia dinámica y tienen su propia solución, pero tomar parte por un tema, tomar parte en forma tan activa, tan demente, nos parece no apropiado, definitivamente. En ICA hemos visto o vemos de repente no tan fuerte la manera de tomar posición frente a un asunto, frente al respaldo de una crítica, pero conocemos de comentarios, de información de colegas de Pisco y Chincha, allí en algunos casos sí se toma una posición marcada, se toma una posición de parte y confunden el aviso publicitario a la entrega de cuerpo y alma para defender tal o cual causa. Criticar incluso a otros comunicadores sociales, a otros periodistas, a otras autoridades que tienen que ver con quién les da la publicidad. Esto realmente nos parece repudiable. No está muy bien, y no porque se acerque al día de periodistas, sino porque en cualquier circunstancia es el periodista de procurar mantener una distancia frente a los hechos, porque sencillamente no le compete. Otra cosa es plantear propuestas organizadas, muy bien elaboradas, proyectos para un asunto social, y otra cosa es tomar una posición personal como la que estamos viendo de este comunicador social, de este periodista en la hermana provincia de Chincha. Realmente es lamentable, es incómodo tener que reconocerlo, pero en esa informalidad, en ese caos también, alcanza a la familia periodística. Es un hecho evidente. Que hay que trabajar mucho para eso, sí, es verdad también, ¿no? En ICA mismo. Pero, felizmente, no se llegan a extremos como lo que ustedes están presenciando en otras provincias. Que esto es un mal consuelo, pudiera ser también, de alguna u otra manera es un ejercicio en la región, y esto tiene que también, de alguna manera, acabar o reglamentarse de alguna manera, ¿no? Bien, estamos llegando a la culminación de esta edición de 8 a 10. Nosotros, repetimos, hemos, este, haciendo un esfuerzo por estar a la altura del trabajo profesional y ético que realiza el compañero, el colega Pedro Figueroa. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Continúen con la información de Ecotelevisión y la interesante programación que tiene para ustedes. Hasta mañana. Un fuerte abrazo. Ecotelevisión. Ciencias como tú. Ciencias como tú.